Este es tu programa Motivando tu Día, donde te compartiremos reflexiones, temas bíblicos, cultura, entrevistas y mucho más. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para llevar tu vida al siguiente nivel. Si estás buscando alcanzar tus metas, superar tus obstáculos y convertirte en la mejor versión de ti, este es el lugar perfecto para ti. Así que no te pierdas Motivando tu Día a través de Neutral FM. Hola, Dios te bendiga una vez más. Bienvenido a tu programa Motivando tu Día con Jessica Leonardo. En este momento quiero compartir contigo lo siguiente. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros en la vida nos desenfocamos o pensamos que no podemos lograr algo que nos proponemos o que tenemos en nuestra mente. Y decimos, no, yo voy a dejar eso a un lado, pero déjame decirte de que todo lo que te propongas, si es la voluntad de Dios, se va a cumplir. Solamente es tener esa fe y también utilizar la obra que es accionar a favor de eso. Por eso te traje en este día la siguiente frase, la cual dice, Deja un legado positivo, tu huella en el mundo. ¿Cuál será ese legado? ¿Cuál será esa huella que tú quieres dejar en este mundo? Para no partir de esta tierra así. O para que las otras personas, eso que tú quieres que los demás vean, que los demás puedan guiarse hacia lo correcto. Pero eso que tú quieres y tú anhelas alcanzar para marcar la diferencia, está esperando, muchas personas están esperando por ti, personas que tú ni siquiera te imaginas, que están esperando algún tema en específico que se pueda compartir, algún libro en específico que quieren escuchar, que quieren leer. Y tú tienes ya la idea, tú tienes ya ese sentimiento de poder hacerlo, si es una charla, programar una charla, si es, por ejemplo, con tus compañeros de trabajo, compartir un tema en específico que pueda ayudarlos a seguir creciendo. Déjame decirte, deja un legado positivo. El mundo está lleno de noticias malas, de noticias que tú dices, óyeme, no hay algo bueno que yo pueda ver cuando yo entro a las redes sociales, cuando yo busco algo, déjame decirte, que si tú quieres hacer un cambio, que tú quieres que el mundo cambie, primero, da tu granito de arena, vamos a dar ese granito de arena para que el mundo cambie, y vamos a dejar ese legado positivo, una huella, con una huella basta. Pero yo sé que cuando tú te lo propongas, cuando tú quieras avanzar, no será una huella, serán cinco, diez, tres, cien huellas que tú puedes dejar, si propones en tu corazón, dejar algo positivo, hacer positivo algo a través de tus talentos, de lo que tú anhelas. Déjame decirte, la gente siempre va a estar buscando la manera de hacer las cosas malas, o de quejarse, o de ver que la otra persona no valora lo que tú haces, vamos a hacer lo correcto, vamos a buscar la manera de poder dejar algo positivo en las personas, lo que pasan por nuestro camino, porque hay personas que pasan en nuestras vidas como una etapa, solamente por momentos, pero que toda persona que pase por etapas, o aquellas que se queden, puedan ver algo positivo que tú dejes, puedan ver esa huella que tú vas a dejar en este mundo. Con esto quiero dar gracias al Señor por nuestras vidas, por tu vida, porque estás aquí en este programa, para poder nutrirte de la palabra, para poder recibir motivación, y de así poder entonces utilizarlo en tu día a día, en esta vida, que no está nada fácil, pero sabemos que si lo ponemos en la mano del Señor, vamos a seguir. Quiero que oremos en este momento para presentar al Señor lo demás que estaremos haciendo, y el tema central que estaremos compartiendo. Así que ahí donde te encuentres, vamos a ponernos en comunión, y vamos a iniciar. Padre Celestial, en este momento, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu grandeza, Señor. Eres tan maravilloso, tan perfecto, tan bueno, tan real, Señor, que tienes tanta misericordia en nosotros para poder llegar una vez más, Señor, semana tras semana, a cada corazón, a cada alma. Gracias, Dios mío. Te presentamos ahora que vamos a iniciar la parte de la palabra, el tema central. Sea usted, Señor, hablando en nuestras vidas, dirigiéndonos a través de tu palabra, para poder nutrirnos de ella y poder ponerla en práctica. Gracias, Señor, desde ya, por todo lo que tú estás haciendo y por lo que harás en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Vamos hoy a compartir el tema central, el cual se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, del versículo 1 hasta el versículo 11. Así es. Si tienes tu Biblia, te invito a que la busques. O si tienes también la tenencia en el celular, también puedes buscarla. Vamos a leer los últimos versículos, ¿verdad? Pero luego vamos a estar desglosando versículo tras versículo para poder, digamos que desglosarlo. Y vamos a leer especialmente en el versículo 11, que dice, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Damos gracias al Señor por su palabra y que sea Él que nos habla a través de ella, nos dirija, nos instruya, para nosotros poder compartirlo de la manera correcta, de la manera que pueda saciar, que pueda hablar a tu alma el Señor. Y también a la mía, claro. Vamos a ver, al principio del capítulo 8, vamos a estar hablando de una mujer, la cual fue, era adúltera, o sea, había engañado, digamos que había engañado a su esposo. Por igual, cuando la persona, digamos que se entra a la vida de otra persona, en otra relación, es pecado. Y también podemos ver que también se le llama adulterio. Y básicamente es ser infiel. Ser infiel, podamos buscar otras palabras para que se pueda entender mejor cuando dos personas están casadas, que otra se entre en el camino. Esa persona adultera, porque ya en realidad ya está casada, ya está con alguien que firmó un papel, que dijo, oye, yo voy a hacerte fiel hasta el final. Entonces, vamos a ver que esta mujer fue encontrada en ese pecado. Fue encontrada en ese pecado. Y vemos que al principio de los versículos, me relata el libro de Juan, que Jesús fue al monte de los olivos. Y luego de ahí, él volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Se sentaba a escuchar la palabra del Señor, porque el Señor le enseñaba a las personas, le enseñaba la verdad. Y vemos que alguno de los escribas, personas ya de, digamos que de la ley, que decían que guardaban la palabra, muchos escribas fariseos también se le escucha. Hay algunos hoy en día que los términos que se utilizan, no, tengo mucho que no le escucho. Pero antes yo escuchaba mucho la parte de que tú eres un fariseo. Y cuando uno se busca, comienza a buscar la palabra, es que aquellas personas que eran fariseos, que eran por lo general escribas, ellos eran encargados del templo de compartir la palabra, pero lamentablemente hacían lo incorrecto. Muchas veces le ponían carga al pueblo, cosas que realmente no podían llegar ni ellos mismos. Entonces, por eso hoy en día, o no sé si se sigue utilizando, porque como dije hace mucho que no escucho este término, se decía así. O sea, no, tú eres un fariseo, porque la persona, los fariseos por lo general eran hipócritas. Decían una cosa, pero en realidad no la cumplían. Decían que el otro tenía que cumplirla. Y se llevaba mucho por la ley de Moisés, por el Antiguo Testamento. Pero cuando Jesucristo vino, vino, digamos que a complementar, en realidad, esas cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, pero vino a traer gracia. El tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia, el tiempo del perdón. Porque antes era ojo por ojo y diente por diente. Ahora el Señor te dice, oye, me mira, trata bien a tu enemigo. Y vemos aquí que esos fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, en el momento, en el acto. Dice que ponía, la pusieron en el medio y le preguntaron a Jesús que esa mujer había sido encontrada en el mismo acto del adulterio, en el pecando. Y comienzan a preguntarle a aquellos que tenían que hacer. Porque según la ley de Moisés, decían que tenían que apedrear a esas personas, a la pareja, a la mujer que se encontrará en ese pecado, haciéndolo. Pero ellos, en realidad, no lo dijeron de buena manera. Vemos que si lo trajeron delante de Jesús a exposición, nadie sabe de cuántas personas más a esta mujer. En realidad, no había una intención, digamos que sincera. Dice en la Biblia que ellos estaban buscando la manera de tentar a Jesús. Porque como ellos no habían aceptado de que Jesús era el Mesías, sino que pensaba que el Rey Mesías iba a venir cuando llegara a acabar con todos los problemas de ellos y que iba a venir con un Rey, un Rey con todo su esplendor. Y lamentablemente no fue así. Jesucristo vino humildemente. Pero todo lo que el Señor había dicho en su palabra años, años y años atrás se estaba cumpliendo en la vida de Jesús. Quedaba a entender que Él era el Mesías, pero ellos no querían aceptarlo. Esas personas que estaban en el templo, esos fariseos. Y buscaron una manera de tentar a Jesús diciéndole que ellos tenían que hacer. Ya que en la ley de Moisés se demandaba a que a esas personas que hacían eso la mataran apedreadas. Lamentablemente. Y dice que Jesucristo no dijo nada. Jesús como que se inclinó y comenzó a escribir en tierra. En la tierra comenzó a escribir. En el versículo dice, en el versículo 6, dice que esto decían para tentarle, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Dice que él escribía con el dedo. Dice que como ellos insistieron tanto en preguntarle, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer? Y me imagino cómo estaban desesperados, locos, locos por ver cuál era la reacción de Jesús. Dice que Jesús le dijo, el primero que de ustedes que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y dice que Jesús volvió y se inclinó y siguió hacia el suelo escribiendo en tierra. Hay muchas teorías que mencionan acerca de lo que Jesús estaba escribiendo. Algunos dicen, no, que eran los mandamientos o que era que estaba escribiendo algo diferente. Pero yo sé que había, ahí hay, había un misterio, ahí había algo que Jesús estaba haciendo. De manera de que esas personas sintieron remordimiento y fueron acusados por su memoria, por su conciencia de que ellos no estaban libres de pecado. Era como que Jesús mientras estaba ahí escribiendo, era que estaba, digamos que era como tratando con el corazón de estas personas, con la conciencia de estas personas, aún ahí inclinado y escribiendo, tratando con esas vidas, dándole a entender de que ellos no estaban libres de pecado. Muchas veces nosotros andamos en la vida buscando quién hizo lo malo, quién pecó, quién hizo esto, quién hizo lo otro y nos olvidamos de los pecados de nosotros, nos olvidamos de las cosas a veces que nosotros hacemos mal y queremos hacernos jueces y juzgar al otro, pero ese no es nuestro rol en esta tierra, ese no es nuestra responsabilidad. Si en algún momento determinado tenemos nosotros que corregir a alguien, podemos llamarlo a esas personas solas con amor, pero si hay algo que sabemos que es algo que es profundo que nosotros mismos no podemos corregir, que no podemos hacer, vamos a pedirle al Señor que liberte a esa persona, que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría para saber cómo corregirla y si no, si sabemos que vamos a hacerlo mal, mejor no lo corrijamos, si sabemos que nos vamos a llamar con amor, porque el mismo Dios nos instruye en su palabra cómo nosotros tenemos que llamar a las personas. Aparte, ven con amor, porque al final el único que puede juzgarnos es Dios y nadie está libre de pecado. Claro, nosotros cuando venimos a los pies de Jesús somos, nos arrepentimos, somos pecadores arrepentidos, pero no estamos, digamos que en una burbuja que nunca vamos a volver a pecar. Somos imperfectos y siempre tratamos, Dios nos dice en su palabra que seamos santos porque Jesús fue santo, porque Jesús es santo, pero sabemos que no somos perfectos, estamos buscando la perfección y no tenemos juzgando al otro, nosotros no vamos a llegar a perfección, no, no, no vamos a llegar a perfección, pero hoy, hoy es necesario que nosotros nos detengamos a pensar y a decir, yo he estado juzgando al otro, o yo he estado, he podido tener la oportunidad de corregir a esta persona que es una persona cercana para que no haga eso, tal vez la persona piense que está haciéndolo bien, pero nosotros que lo vemos desde otro punto de vista, vemos que en realidad no está correcto, pues vamos a hablar al paso, con amor, y si no, vamos a orar por esa persona, no tampoco está comenzando a contar y que no, mira, yo te estoy comentando y para que ores, no, a veces que mejores, sino ora por fulana y ya, Dios conoce, o uno mismo orar por esas personas, y vemos aquí que cuando Jesús le dijo eso, dice que ellos fueron acusados por su conciencia y uno tras uno, dice, comenzando desde los más viejos y hasta los postreros, voy a decir, de los más viejos hasta los más jóvenes y dice que se fueron uno a uno y quedó solamente Jesús y la mujer que estaba con él y sabe que Jesús le pregunta a las mujeres, se enderezó y le dijo, le dijo, ve acá mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ninguno habló, ninguno te dijo, hizo algo, ninguno te tiró una piedrecita, parafraseando, claro, y sabes que ella le dijo en el versículo 11, ninguno señor, dijo, ninguno señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, el mismo Jesús que tenía la potestad de poder juzgar, no la juzgó, vamos a aprender de este mejor ejemplo que es de Jesús, si leí, no te condeno, no te juzgo, Dios sabe por lo que tú estás pasando, que te ha tocado, y él te va a dar la respuesta, él te va a ayudar, él tendrá misericordia, déjame decirte, si hasta el día de hoy has estado pecando en algo en específico, si te has alejado del Señor, si sientes que no tienes perdón de Dios, déjame decirte, hoy Jesús te extiende su misericordia, te extiende su brazo, y te dice, hey, levántate, que yo te espero con los brazos abiertos, oye, te perdono, pero no peques más, tómalo en cuenta, siempre es bueno que nosotros aprendamos de nuestros errores, Señor, hice esto y no estaba bien, me arrepiento, posiblemente tenga una consecuencia a pesar de, por el acto que hice, pero después, Señor, no voy a volver a repetirlo, ¿cómo David fue llamado un hombre que era conforme al corazón de Dios? ¿Por qué no pecó? No, por eso no, porque David pecó, pecó muchas veces, pero ¿sabes qué? Que David tenía algo y era que él cuando pecaba se arrepintía y no volvía a cometer el mismo pecado, no volvía a cometerlo, así, tú y yo podemos ser así, tratar de buscar la manera de no pecar, pero si pecamos, arrepintirnos delante del Señor y no volver a repetirlo, levantarnos en el nombre de Jesús y seguir hacia adelante, hoy te animo a que le pidas perdón al Señor, a que le pidas perdón a alguien cercano que tú creas que te haya fallado, que tú le hayas fallado o si esa persona te falló, por amor a Dios, vamos a marcar la diferencia, así que este ha sido tu programa Motivando Tu Día, damos gracias al Señor por ese tiempo que nos ha permitido poder compartir contigo este tema y esperando también en Dios que puedas compartir con todas las personas que necesitan este contenido para que siga creciendo, para que la palabra de Dios se siga expandiendo, gracias por tener ese tiempo ahí con nosotros por sacarlo y también damos gracias al Señor por el gran Olman que siempre está ahí pendiente en los controles, será hasta la próxima semana, Dios te bendiga y Dios te guarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!